¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy probando el micrófono Boya MM1 para ver qué tan fácil es y no andar con micrófonos colgando de la solapa. Y si se me escucha bien o si me acerco o me alejo, afecta algo el audio del equipo. Lo que ven acá al frente es un sistema o kit más bien para abrir candados de seguridad que utilizan pines. Lo digo así porque hay unas que utilizan discos y este kit no sirve. Y hay otras que utilizan pines pero en una configuración redonda tienen otro nombre. En este caso tampoco sirve. No tengo idea de abrir candados pero sí me lo compré para aprender. No me interesa trabajar en cerrajería o en lo que trae. Está en forma de lápiz. Aquí adelante tiene para poner las distintas puntas porque dependiendo del tipo de candado es como quiero levantar los pines. Algunos que son más fáciles de accesar que otros. Acá atrás tiene la suerte o ventaja de que es hueco. Por lo tanto tiene distintos tipos de herramientas para abrir distintos tipos de candados con distintos tipos de pines. Lo que parece la patita de un lápiz es justamente la herramienta que permite dar tensión al eje del candado para aplicar tensión y con esto herramienta aplicando tensión poder levantar los pines hasta lograr dar con la combinación. Tengo acá en una bolsa otros accesorios que trae porque no caben todos. En el kit venía sin estuche, sin nada. Hay unas herramientas adicionales pero les quería mostrar que además de herramientas adicionales trae estos clips con distintos anchos en la pata para poder mover distintos cores de distintos tamaños de candado y además el largo de la pata para aplicar tensión en unos casos es más corto y en otros casos es más largo también otra vez dependiendo del tipo de candado. Además traía un anillo para utilizarlo como si fuera un llavero. Un cuento que es muy grande para llavero pero sí es un kit compacto que me permite o me va a permitir por lo menos aprender. Voy a comprar un par de candados los más fáciles. Había un kit que era poco más caro que éste que trae unos candados que la cáscara es de acrílico transparente para así uno ver lo que está haciendo. Voy a tratar de pillar algo en aliexpress para empezar a practicar y así por lo menos soltar la mano y aprender a abrir chapas y esas cosas que en caso de emergencia, pandemia, zombies, no puede ser útil. Pero más que nada por curiosidad. No sé si alguno cuando era chico con un clip trataba de abrir candaditos y cositas. Claro el candado del diario de vida de su hermana debe haber sido fácil porque mucha seguridad no tiene. Pero otro tipo de candado a lo mejor no. Así que bueno eso era. Les dejo el link acá en la descripción del vídeo. Tengan cuidado. Yo voy a dejar de comprar en Mastro porque con todo este tema de la pandemia en vez de utilizar DHL estaban dando por FedEx y esos tipos de FedEx no pueden ser más descarados por lo que cobran. Así que bueno ese era el latito que les quería pasar. Si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.